Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, estamos arrancando con todo y vamos a arrancar con la calle, pues es impresionante lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires eso es el puente de Puerredón, donde es una de las columnas de ingreso de las manifestaciones que en este momento hay en la ciudad de Buenos Aires pero a ver si podemos ampliar un poco, porque ahora el tema es ahí en Constitución y en la 9 de julio impresionante la cantidad de gente que se está movilizando de sectores de izquierda, el polo obrero bueno ahí vemos algunas banderas de barrio de pie, en general son organizaciones sociales que en teoría no responden al gobierno, sino que son más con referentes de los sectores de izquierda del polo obrero, del frente de izquierda, pero es impresionante lo que estamos viendo recién la imagen de Constitución miles y miles de familias que estaban bajando ahí por Constitución, ingresando en la 9 de julio ahora vamos a ver, son distintas protestas en reclamo de trabajo, en reclamo de aumento de los planes sociales en reclamo de asistencia, en protesta por la situación económica también hay una protesta de sectores de la salud ahora vamos a repasar un poquito todos los frentes de protesta pero es impresionante lo que está ocurriendo en la calle esto es uno de los lugares, lo que pasaba ahí en el Puente Pueyrredón ahí está Diego de Nicolás, Diego Hola, ¿cómo estás Maxi? Buenas tardes y aquí en el Puente Pueyrredón sigue la tensión que se generó desde la mañana porque quienes están protestando aquí son trabajadores del sector de salud sobre todo de distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires que tenían la intención de marchar rumbo al Ministerio de Salud en la Ciudad de Buenos Aires pero al llegar aquí a la avenida Mitra y Puente Pueyrredón se encontraron con este cordón de la Prefectura Naval Argentina que está impidiéndoles subir si vos echás una mirada a las pancartas y carteles que ellos tienen por ejemplo, tienen las fotos de muchos trabajadores de la salud que fallecieron durante toda esta pandemia y es parte de lo que están pidiendo ellos tener mejores condiciones laborales no solo salariales, sino que también todo lo que tiene que ver con sus condiciones del día a día no son muchos, es una columna relativamente chica no tiene nada que ver con las columnas que por estas horas están en la avenida 9 de Julio y ellos están aquí elevando su reclamo claro, no pueden pasar en algunos momentos hubo fricciones con la Prefectura Naval la Prefectura con distintos cordones humanos y con los escudos impidieron el paso y a esta hora de la tarde se encuentra absolutamente cortada la subida al puente Pueyrredón por avenida Mitre y también la bajada del puente Pueyrredón por avenida Mitre lo que sí está habilitado del puente son los dos accesos que van hacia la avenida Yrigoyen es decir, hacia la ex Pavón así que ese es el panorama que se ve a esta hora de la tarde aquí en la zona de Avellaneda, Maxi Bien Diego, volvemos ahí en cualquier momento bueno, esa imagen, la de puente Pueyrredón como decía Diego, son trabajadores de la salud no es tan numerosa la movilización y sí hay un operativo de seguridad impresionante desplegada ahí en fantería lo que sí marca una protesta social muy muy grande es la imagen la otra, la otra la que estamos viendo recién ahí a la derecha de la pantalla en el cuadro inferior derecho de la pantalla eso es en la 9 de julio es altura Constitución bueno, ahí sí viene llegando mucha mucha gente se ven banderas de organizaciones de izquierda de barrios de pie y demás pero ojo que por lo que veíamos de esas manifestaciones es de las más grandes en los últimos meses en términos de protesta social y reclamos por la situación socioeconómica son agrupaciones de izquierda que básicamente lo que están reclamando Maxi es una actualización de los programas sociales pero sobre todo que el gobierno ponga nuevamente el IFE están pidiendo una asistencia social adicional a la que reciben recordemos que el gobierno esta misma semana había actualizado el plan Potenciar Trabajo pero lo que están diciendo la gente que se está movilizando es que no alcanza obviamente que están perdiendo contra la inflación y piden directamente que otra vez se restablezca el IFE cosa que por ahora el gobierno no tiene no tiene este en el plan intenciones intenciones de hacerlo pero sí voy a enganchar esto ahí cuando tengamos el el móvil ahí en constitución para ver porque la verdad que ahí se ve mucha gente pero se veía como como llegaban iban ingresando a a la 9 de julio con con madres con cochecitos con chicos muchísima gente además bueno lo que se ve por estas horas en la en la ciudad más allá de de estas manifestaciones es que hay muchísima gente transitando ya está pre-pandemia se terminó se terminó el escenario de de alguna restricción o o de algún cuidado en la vía pública vamos al piso y dejemos ahí en recuadro las imágenes lo que está pasando en la calle se ve un escenario pre-pandemia no pero además como hay una decisión política contamos tanto Larreta como Kicillof la decisión es apurar las aperturas y volver rápidamente a la normalidad y también el presidente digamos ya está con otra agenda digamos ahora vamos a contar la agenda del presidente donde ayer estuvo en Salta y hay también repercusiones de la visita a Salta del presidente pero parece que la agenda pandemia solo queda el tema vacunación pero el tema restricciones cuidados y demás parece estar desbordado por la realidad ahora cuando vos abrís y apurás esa normalización de actividades y el ejemplo fue el tema de la presencialidad en las clases en la provincia de Buenos Aires a partir de de este miércoles pasado también empieza a emerger más fuerte la protesta social atención porque también hay vía libre para que se movilicen aquellos que perdieron sus empleos aquellos que vienen perdiendo por goleada frente a la inflación es decir la protesta social de una sociedad que obviamente no está movilizada por las restricciones y que ahora empieza también a movilizarse engancho esto que estamos viendo en la calle y ahora vamos a ver lo que pasa ahí en la 9 de julio la manifestación y demás con esto crisis COVID destrucción de empleo y caída de los ingresos reales de todos de los salarios públicos y privados de las jubilaciones de los planes sociales de la UAH de todos y por eso ahora les va a contar Slotny que el gobierno apura un paquete de medidas electorales de emergencia venimos contando que hay un colchón fiscal que hizo Guzmán con el ajuste fiscal muy fuerte en los primeros meses poniéndole un tope al gasto público justamente y ahora empiezan a alargar a cuenta gotas a distintos sectores ayer en Gabinete Económico se habló de un nuevo bono para jubilados porque están perdiendo fuertemente frente a la inflación empiezan a ver también y dar vía libre a reapertura de paritarias y en el caso del sector público a dar algún tipo de plus salarial también para los empleos públicos que también perdieron fuertemente bueno empieza a jugarse más ya el escenario político electoral y en el medio han quedado un poquito ahí de costado el FMI Guzmán y Cristalina Giorgieva bueno viendo qué quiere hacer el gobierno y nosotros ya contamos que lo que quiere hacer es patear la renegociación con el FMI para después las elecciones y ahora darle un poco más de aire al gasto público y a la misión monetaria para tratar de compensar los efectos de la crisis vamos rápidamente les quiero mostrar dos o tres datos de por qué este giro en la política económica y por qué el gobierno necesita urgente también poner algo de dinero en la calle para cambiar el humor social que está reflejado también más allá en los sectores de clase media y demás en los sectores bajos por estas protestas que empiezan a surgir cada vez más numerosas en la calle fíjense lo que ha pasado con el empleo asalariado privado formal esto es los trabajos en blanco en relación dependencia asalariados del sector privado es esta línea azul tenemos los datos exactos ahí porque están reflejados en el sistema integrado previsional argentino contamos que en los últimos dos años de Macri se destruyeron 260.000 280.000 puestos de trabajo había una caída muy fuerte el empleo asalariado privado formal por la recesión que se inició en abril del 2018 y en abril del año pasado cuando se hace el apagón de la economía la cuarentena dura abril mayo junio se derrumba ahí se pierden fíjense entre abril y julio del 2020 se pierden 258.800 empleos asalariados privados formales es decir en blanco es esta caída brutal del empleo nunca vista tan abrupta tan rápida cuando se empieza a abrir la economía en agosto del año pasado empieza a recuperarse ese empleo y el último dato que tenemos del SIPA es de marzo pasado y efectivamente entre agosto del año pasado que se empezó a reabrir la economía y marzo de este año se crearon 133.500 empleos asalariados privados formales pero fíjense todavía se recuperó la mitad de la caída es decir todavía faltan 130.000 puestos de trabajo que se perdieron y no se recuperaron primer dato fuerte de por qué la situación es muy muy compleja y más allá de que ya está llegando casi al nivel de actividad prepandemia y en algunos sectores lo superaste como en construcción y como industria ojo que faltan 130.000 puestos de trabajo cayeron 260.000 casi puestos de trabajo y recuperaste la mitad el 51% recuperaste cuando abriste la economía los otros te desaparecieron y no está claro cuándo se van a crear segundo dato atención porque esta línea y sé que muchos van acá tomarse la cabeza esta línea verde es el empleo asalariado del sector público tanto nacional provincial como municipal los datos estos los tenemos exactos exactos del SIPA del Sistema Integrado Previsional Argentino lo tenemos todos los meses exactos bueno fíjense que el empleo público durante la pandemia pese a lo que ocurrió con la recesión que había estallado dos años previos del final del gobierno de Macri y pese a lo que ocurrió del derrumbe total del empleo privado asalariado en blanco durante la pandemia fíjense que el empleo público asalariado siguió creciendo ¿cuánto creció? bueno entre febrero 2020 justo el mes antes de la pandemia y marzo del 2021 hay 45.200 empleos públicos más en la Argentina nación provincia y municipios atención con esto bueno muchos dirán bueno hubo que contratar mucha gente para fortalecer el sistema de salud y demás y gente para los temas de la vacunación y todo lo que fue la logística de la pandemia puede ser pero ojo que mientras se derrumba en los últimos tres años el empleo asalariado en blanco del sector privado y todavía no se pudo recuperar ni siquiera la mitad se recuperó solo la mitad de los empleos perdidos en el cierre de la cuarentena del año pasado entre abril y julio del año pasado cuando vos reabriste a partir de agosto recuperaste solo la mitad acá se ve claramente te faltan 130.000 puestos de trabajo para recuperar lo que perdiste en la cuarentena del año pasado ojo que en el sector público siguió creciendo el empleo 45.200 empleos más claramente hay un tema muy grave desde el punto de vista del empleo porque si bien la actividad económica hoy está de toda la economía lo que se llama el EMAE solo 2% abajo del prepandemia el empleo está mucho más abajo y en los empleos de mayor calidad en blanco en relación de dependencia del sector privado te faltan la mitad de los empleos que perdiste el año pasado primer dato de la situación social que es muy compleja en este caso en sectores de clase media baja sectores medios que el gasto previsional lo que tenés que pagar de jubilaciones se achica en términos reales porque le pusiste un tope a las jubilaciones y está cayendo frente a la inflación y frente a la recaudación a tus ingresos ahora del otro lado del mostrador están los jubilados y qué pasa con las jubilaciones miren estos números porque son impactantes de cómo vienen perdiendo poder de compra los jubilados por eso se discutió si en julio se va a dar otro bono por lo menos para los jubilados de la mínima veamos la evolución de las jubilaciones y de la inflación primer trimestre del año enero marzo la inflación fue 13% y el aumento en marzo de los jubilados fue del 8,07% es decir primer trimestre ya desde marzo los jubilados perdieron fuerte frente a la inflación y ojo que los jubilados con este 8% con este aumento tuvieron que seguir abril mayo y recién ahora en junio reciben los jubilados el próximo aumento están cobrando ahora el aumento del 12,1% entonces en el acumulado recién las jubilaciones en junio tienen un aumento del 21,16% 21,2% pero a junio todavía no tenemos el dato de junio de inflación ayer dio el INDEC el de mayo pero si proyectamos junio una inflación del 2,8% es decir por debajo del 3% super optimista la inflación acumulada a junio va a ser casi 25% es decir los jubilados están perdiendo de nuevo 4 puntos frente a la inflación pero ojo que con este 21,2% los jubilados tienen que después remarla julio y agosto porque recién el próximo aumento viene en septiembre bueno en agosto la inflación va a estar en el escenario más optimista y ahora le muestro la proyección que hacemos más optimista más optimista que Guzmán la inflación va a ser en agosto 30,6% y los jubilados van a seguir en agosto con el aumento del 21% ¿se entiende? recién en septiembre van a tener el próximo aumento bueno para este 30,6% de inflación en agosto hacemos la proyección más optimista más optimista que Guzmán que en junio la inflación es 2,8 que en julio es 2,5 y que en agosto es 2% aún en esas proyecciones optimistas que hacen el Ministerio de Economía tenés 30,6% de inflación en agosto y los jubilados que siguen con el aumento del 21,2% de ahí que ayer se haya discutido si en julio le dan un bono por única vez a los jubilados de la mínima para tratar de compensar esta licuación brutal que están sufriendo por cuarto año consecutivo pasó en 2018 pasó en 2019 pasó en 2020 y está pasando en 2021 el resto de los jubilados van a seguir con la licuación no hay ningún bono para el resto de los jubilados para el resto de los jubilados hay estos números digamos corriendo muy detrás de la inflación como también están corriendo detrás de la inflación los salarios públicos y también están los salarios privados contame Claudio bueno cuáles son las medidas de emergencia que están evaluando tomar justamente una especie de paquete electoral de emergencia que se va a ir agrandando a medida que pasen las semanas y se acerque a las fechas electorales y seguimos con el ojo puesto en la calle respecto a esto que obviamente lo que estamos viendo de las manifestaciones estas de los movimientos sociales y los sectores de izquierda y demás básicamente es además de los aumentos salariales por empleo porque son sectores desocupados y demás lo que están diciendo pero bueno el año pasado por lo menos había un IFE hoy no hay nada digamos para que puedan llegar a esos sectores más allá de la canasta alimentaria pero es mucho menos de lo que había el año pasado y por qué es mucho menos por lo que contamos porque se aplicó un ajuste fiscal muy grande y ahora ese ajuste fiscal empieza a ponerse en duda bueno lo que está en discusión respecto de los jubilados es qué bono digamos se sabe o el gobierno se tiene prácticamente decidido que habrá por lo menos un bono pero la discusión hoy en el gabinete económico es si no hará falta como se hizo en abril y mayo dar dos bonos uno en el mes de julio y otro bono en el mes de agosto que en principio serían por un monto equivalente al que se dio en abril y mayo en 1500 pesos aunque hay sectores del gobierno vinculados a la política que dicen extendámoslo a 2000 pesos por la inflación justamente y la otra cuestión es a cuántos jubilados vas a beneficiar si van a ser a los de la mínima hoy la mínima está apenas a los 23 mil pesos o como ocurrió en abril y mayo tiene que ser la mínima y un poquito más porque si no le das el bono a la mínima y resulta que el jubilado que gana un poquito más de la mínima está percibiendo menos que en la mínima obviamente agarra te mete un juicio directo y te dice que qué está pasando en abril y mayo fueron hasta los jubilados de 30 mil 600 pesos entonces ahora sería lo mismo extender a una jubilación y media una jubilación mínima y media esa sería la idea y digamos acá yo lo que había traído es más o menos lo que explicaste vos recién que la inflación del primer semestre será ahí 25,1 con una inflación del 3% en junio vos habías calculado un poquitito menos mientras que el aumento para los jubilados en el primer semestre fue el 21,2 y el próximo aumento recién va a ser en el mes de septiembre o sea falta todavía la otra cuestión ya decidida y con validad ya oficialmente es el tema tarifas el tema tarifas se van a mantener después del aumento que hubo este mes en el gas del 6% y el mes pasado del 9% en la ciudad de Buenos Aires en la electricidad se van a mantener congeladas hasta fin de año esto lo oficializó Darío Martínez que es el secretario justamente de energía y la otra cuestión la otra pata de lo que se viene haciendo en las últimas horas y que se va a hacer se va a anunciar ya el martes son nuevos acuerdos de precio acuerdos de precio por el lado de la carne se iba a anunciar hoy y por qué se pasa para el martes y porque el gobierno Alberto Fernández no quiere que como trascendió algunos sectores del sector de la carne salgan después del acuerdo a decir que no están justamente de acuerdo y convoquen a una medida de fuerza como había trascendido entonces se van a tomar este tiempo para ver si acuerdan primero con el sector no solamente con los frigoríficos entonces el martes lo que va a haber es liberación de parte de las exportaciones y al mismo tiempo acuerdo de precios para cortes populares congelados hasta fin de año y por otro lado materiales para la construcción que aumentaron 80% en el último año bueno se va a hacer un acuerdo se hizo un acuerdo con las empresas líderes pero por algunos productos nada más la cal cemento algunas chapas o sea muy chiquitito el acuerdo pero con precios congelados hasta fin de año bien ahora seguimos con ese tema y además que es este paquete por ahí es un paquetito digamos porque todo lo que es bono por única vez es por única vez y después no se consolida en el gasto público pero ahora vamos a contar cómo sigue esta discusión así sigue la calle atención porque la calle sigue muy movida hay un escenario bueno esto es lo que vimos de Puente Perredón hay más personal de seguridad y infantería que gente eso es la protesta del personal de sanidad pero está muy movida la calle en la 9 de julio ahí sí hay una gran cantidad de manifestantes de los movimientos de izquierda Glass tiene información ahora agregame es lo que le llaman el movimiento piquetero independiente son todas organizaciones de izquierda que reúne unas 40 organizaciones y que de hecho para hoy habían previsto esta jornada de protesta que no solamente está transcurriendo en la ciudad de Buenos Aires sino en prácticamente todas las provincias y le están llevando al Ministerio de Desarrollo Social lo que planteaba Claudio la necesidad de aumentar por ejemplo algunos de los programas sociales de hecho entre otras cosas también piden un aumento del salario mínimo vital y móvil que impacta directamente sobre los planes sociales también quieren en forma urgente una suerte de aguinaldo o bono extraordinario para compensar también lo que ha perdido este salario de algunos de los programas en particular el potenciar trabajo donde se recibe medio salario mínimo lo aporta el Estado la otra mitad el empleador y que también se quedó atrás frente a la inflación y también están pidiendo la apertura de los programas para desocupados y vacunas para todos los trabajadores que atienden en comedores en merenderos y que si bien en algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires ya tienen prioridad para ser vacunados en otros no y pertenecen Maxi a los movimientos sociales ahí desde desarrollo social me dicen que esta es una movilización política que no entienden digamos por qué se hace justo un día después de haber anunciado seis mil pesos de un bono para un millón de personas que reciben el potenciar trabajo que es el bono este que están justamente reclamando que se amplíe y que se agrandó 40% la entrega de alimentos dice que es una movilización política y que desde desarrollo social no entiende pero política de quién de la izquierda claro de la izquierda me parece que también las condiciones sociales dan para hacer esta manifestación y muchísimas más lo que pasa es que obviamente los movimientos sociales afines al kirchnerismo hay una negociación permanente y eso se desactiva y lo que no puede desactivar el gobierno es el polo obrero y estos sectores que a veces tienen más o menos masividad hoy efectivamente parece que la situación social da para que tengan más masividad no tenemos la cámara de abajo pero se veía muchísima gente ingresando muchísima ojo que la calle en términos de movilización y de gente hoy está muy pero muy movida además del escenario este prepandemia que todo el mundo está movilizándose por todos lados y además se suman los centros comerciales eso por lo del día del padre Maxi hay mucho movimiento en general exactamente salvo ahí donde estamos viendo poco tránsito en el resto de la ciudad se ve absolutamente hay poco tránsito porque está bloqueado porque está bloqueado claro exactamente está Nacho Botaro con el ministro de turismo Matías Lamens Nacho hola Maxi buen mediodía si nos encontramos y le agradecemos al ministro de turismo y deportes Matías Lamens se vienen las vacaciones de invierno están trabajando en el bueno previaje nuevamente en este sistema que estuvo funcionando en las vacaciones de verano bueno cómo va a ser la implementación y si tienen determinado porque hay unas jurisdicciones que quizá cambian la fecha acorde al calendario escolar bueno esto está contemplado también para los viajes bueno qué tal buenas tardes son dos dos cuestiones distintas por un lado no tiene nada que ver el lanzamiento de previaje con las vacaciones de invierno las vacaciones de invierno estamos todavía no hemos tomado una decisión del gobierno nacional por supuesto que tenemos la voluntad y la intención de que se hagan esas vacaciones de que podamos tener temporada de invierno por el impacto económico que tiene para muchas provincias por el impacto que tiene también en todas las empresas del sector más del 95% del total de las empresas del sector son pymes familiares entonces hay que trabajar para cuidar esas empresas para cuidar esos puestos de trabajo también pero por supuesto que hoy la prioridad número uno está puesta en lo sanitario entonces vamos a ver cómo evoluciona la pandemia estamos entusiasmados con el proceso de vacunación que viene a un ritmo muy bueno y creemos que eso nos puede permitir trabajar una temporada con protocolos con cuidados pero que las provincias para las cuales el turismo es un ingreso tan importante puedan tener temporada el lanzamiento de previaje se va en las próximas semanas como contabas vos es un programa que funcionó muy bien uno de los programas que más impacto ha tenido no solamente en términos económicos para el sector sino para la gente para que la gente pueda viajar para que la gente pueda disfrutar se pueda ir de vacaciones más de 600 mil argentinos lo hicieron con ese programa que funcionó tan bien que se ha copiado en otras partes del mundo y que ahora dentro de aproximadamente 10 días 15 días vamos a estar lanzando la segunda etapa una segunda etapa en la cual tenemos puesta mucha expectativa porque al haber funcionado también la bueno funcionaba tan bien no sé qué pero efectivamente a ver lo perdimos a Matías Lámez a ver si se le escucha ahí ministro yo los escucho bien Maxi hola buenas tardes ahí lo lo perdimos ministro uno tiene la impresión de que uno dice bueno qué ministerio querrías tener para no tener problemas en la Argentina en medio del caos general digamos de la economía de todo lo que hablamos siempre de la política el ministerio de turismo salvo cuando te estalla una pandemia como como estalló el año pasado y una segunda ola como está pasando ahora es decir porque si había un ministerio que en la economía más o menos la 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 serfiabas viste y bueno y veías si se disparaba el dólar bueno mejor venían los extranjeros a a comprar la Argentina y demás pero ahora es el peor momento hablaba recién ministro que hay una situación dramática el tema de gastronomía hoteles que todavía hay en blanco solo 50 mil empleos menos de lo que teníamos en en marzo del año pasado antes de la pandemia están previendo algún tipo de de alivio desde el punto de vista de de aperturas de de actividades ahora sobre todo porque viene una de las temporadas altas para el turismo que es lo que hablamos de de las vacaciones de invierno sí por supuesto a ver nosotros desde desde el año pasado como bien decís vos una situación absolutamente inédita donde pensamos que que era un lugar para bueno para lucirse porque yo creo que el turismo va a ser uno de los grandes motores de desarrollo económico de la argentina de los próximos años no tengo ninguna duda que es un sector estratégico por la capacidad que tiene de de generar divisas por la porque es un gran generador de empleo también y y además es redistributivo federal tiene muchas virtudes el turismo y y eso me tenía y me tiene muy entusiasmado porque estoy estoy convencido del rol que va a tener el turismo en la en la recuperación económica de la argentina para ahora estamos planificando primero continuar con las ayudas que ya tenemos profundizar esas ayudas porque ahora sí con el proceso de vacunación Maxi por primera vez vemos la luz al final del túnel no antes uno era muy difícil dar certezas dar previsibilidad porque lo que aprendimos con esta pandemia también es que es muy dinámica no por momentos cuando parecía que estábamos saliendo entramos en la segunda ola y vemos que es una situación que se repitió en todo el mundo la verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme para cuidar los puestos de trabajo Maxi hemos hecho un esfuerzo de más de 60 mil millones de pesos del año pasado en este año llevamos a invertir un monto muy grande también muy importante vamos a lanzar otro apoyo adicional a las empresas ahora y por supuesto que nosotros como dije antes la prioridad número uno hoy la tienen los sanitarios pero desde ya que estamos monitoreando permanentemente esa situación para ver si podemos ir a más aperturas para ver si podemos hacer que los restaurantes funcionen para ver si podemos tener temporada de invierno lo hicimos en la temporada de verano con una buena temporada de verano y demostramos que los contagios entre enero y febrero disminuyeron a pesar de que se moviera gran cantidad de gente así que vamos a tratar de tener una temporada bueno distinta con protocolos y demás pero que la gente pueda tener temporada vamos a trabajar para que eso suceda hoy ministro como es el tema del turismo obviamente está prohibido el ingreso de turistas extranjeros como en otros países de la región en otros países de la región Europa ya está habilitando y obviamente Estados Unidos hace rato que ya habilitó pero los países de la región están muy cerrados al turismo extranjero y la Argentina está prohibido pero que pasa con el turismo loca pues hemos perdido un poco la noción en la última semana área metropolitana ha salido del área de emergencia o de alarma está en alto riesgo pero eso ha flexibilizado muchas actividades con el tema del turismo hoy hay algún turismo que se pueda hacer en la Argentina digamos si uno se quiere ir de Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires a otros lugares del país bueno en principio el DNU lo que marca es que las zonas de alto riesgo epidemiológico no se puede hacer turismo con lo cual hoy la situación es esa por supuesto que esto es dinámico que va cambiando que la situación es mucho mejor que hace dos semanas pero hoy la situación lo que dice la ley hoy es eso es decir que no se puede ir uno de la Ciudad de Buenos Aires a Bariloche no puede ir a otro lugar digamos o a Bariloche o a la costa en este momento no se puede hoy lo que si son destinos lo que marca el DNU es que si son destinos de alto riesgo epidemiológico no puede haber turismo bien ministro hablaba de la vacuna y la previsibilidad están pensando concretamente en algo por ejemplo en qué nivel de vacunación debería estar la Argentina para abrir el turismo a turistas extranjeros estoy pensando solamente de los países limítrofes por ejemplo no mira lo hablo permanentemente con la ministra de salud porque entendemos que es un ingreso muy importante para la Argentina porque también Argentina tiene un problema histórico que tiene que ver con la restricción externa con la dificultad para conseguir dólares y en eso el turismo es un protagonista fundamental como atractor de dólares digamos y la verdad que nosotros no tenemos un porcentaje de argentinos vacunados que creemos que sea necesario pero si sabemos que teniendo una buena cantidad sobre todo como ya lo hemos logrado de grupos de riesgo y si seguimos avanzando con el proceso de vacunación sobre el último trimestre o por ahí un poquito antes podemos tener apertura de fronteras yo me imagino alguien que es dueño de un restaurante o de un establecimiento turístico en el tema de los protocolos fíjese no sé si está viendo la televisión usted ministro pero acá tenemos abajo suya en la pantalla está la 9 de julio y hay una manifestación que no sé cuánto habrá 5 mil o más 6 mil 7 mil personas se ve ahí todo ¿está viendo ahí? no, no lo estoy viendo porque tengo la cámara en frente y no tengo televisión acá pero mi oficina da la 9 de julio así que hace un ratito la vi yo imagino que el empresario gastronómico el empresario turístico dice bueno en la Argentina da para el que puede puede y qué sé yo y si estás más o menos informal y demás y bueno los protocolos es al que está regulado sino ya no hay un poquito las reglas se han dejado un poco de lado y mira es una situación difícil se repite en todo el mundo Maxi porque la verdad que que permanentemente vemos situaciones contradictorias ¿no? y la verdad que también es cierto que que hay un gran porcentaje de los argentinos que están dentro de la economía informal que no tienen ningún ingreso y que las restricciones los perjudicaron más todavía que quienes están dentro de la economía formal y que ese daño económico es muy profundo y bueno lo que vemos de los niveles de pobreza y demás cada vez que salen bueno creo que a todos nos pasa lo mismo ¿no? se nos rompe se nos rompe el corazón cada vez que salen los números de pobreza y la pandemia a donde más afecta es en los sectores informales y a los que menos tienen sí es cierto y es cierto también que cuando yo hablaba de que faltan 50.000 puestos de trabajo asalariados en blanco pero claro el sector de gastronomía y el sector de turismo también tiene mucho cuenta propista y demás o sea que es muchísima más gente la que ha perdido el trabajo y todavía no lo ha recuperado en todo ese sector que es tan importante ¿qué pasa con el tema del fútbol y el público? yo tengo menos fútbol que que ahora que nadie no hay fútbol pero tengo muy poco muy poco para 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 que me lo explique el ministro que además parece que es futbolero ¿no? es de San Lorenzo fue presidente de San Lorenzo fue presidente de San Lorenzo a ver ministro ¿usted está con la idea de que vuelva el fútbol con público acá en la Argentina? en este momento que estamos en esta situación tan delicada no no en este momento claramente no están dadas las condiciones Maxi no no hay que seguir avanzando con el proceso de vacunación y por ahí sobre el último trimestre si todo sigue avanzando como nosotros prevemos podríamos empezar a pensar en una vuelta del público con aforos pero todavía falta para eso ah está bien está hablando del último trimestre y todavía no me dicen pregúntale porque está el proyecto de que vuelva el fútbol con público en la Argentina me parece descabellado pensar en este momento no cuando se reanude el campeonato ahora está parado por la Copa América la Copa Europea cuando vuelva el fútbol aquí el torneo local en ese momento no o puede ser no lo veo porque el fútbol local va a volver a mediados de julio y en pleno invierno no creo que estén las condiciones dadas para que podamos volver y además si bien el plan de vacunación viene avanzando firme todavía tenemos que inmunizar un número mayor de gente para poder volver a habilitar espectáculos masivos ministro lo llevo un poquito al terreno más político electoral fue candidato hace dos años en la ciudad de Buenos Aires falta un mes para el cierre de listas ¿tiene pensado ser candidato nuevamente en la ciudad por ejemplo a diputado nacional? mirá yo estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo en el ministerio el plan que hicimos con el principio de previaje funcionó muy bien creo que tenemos pensado un previaje internacional para traer a turistas de todo el mundo creo como le decía Maxi antes que el turismo no tengo ninguna duda que tiene que ser una herramienta pensada de mediano y de largo plazo en la Argentina hay que hacer un plan a 10 años sentar a todos los sectores políticos y poner al turismo en el centro de la discusión y hacer lo que hicieron otros países como España como Portugal para que represente cada vez más del PBI ¿por qué te contesto todo esto? no te estoy escribando la pregunta te digo a mí me tiene muy entusiasmado lo que podemos hacer el ministerio y creo que puedo aportar mucho más a nuestro espacio desde la gestión desde el ministerio que siendo candidato pero por supuesto que al final uno participa de un proyecto que es grande que es amplio que es colectivo y si quienes conducen esto si el presidente me pide que sea candidato lo voy a hacer no, no, está bien pero está bien el punto digamos decíamos que ha sido uno de los sectores más afectados en la Argentina y en el mundo el turismo en la Argentina en algún momento va a despegar de hecho había despegado porque pese a la crisis macroeconómica con el dólar a 160 obviamente cuando mínimamente pueda salir con las vacunas y en el mundo empiecen a hacer turismo y además el turismo interno eso va a despegar pero bueno el ministro me imagino que llegó al ministerio de turismo para poder mostrar algo hoy es cierto ahora si se le cayó el mundo encima pero me imagino que quiere acompañar a los empresarios turísticos en los próximos meses en algún momento cuando haya alguna salida porque ahora están desesperados siguen desesperados si si Maxi pero te digo que hemos si lo podés constatar y hablar con cualquiera de los presidentes de las cámaras hemos trabajado muy bien con ellos te digo que el turismo o el sector turístico que es tan importante es casi el 10% del PBI de la Argentina en el 2019 representó casi 10 puntos del PBI hemos trabajado muy bien con el sector privado con todas las cámaras y la verdad que a pesar de que nos tocó vivir la crisis más grande de la historia del sector creo que todos hemos estado a la altura de las circunstancias inclusive nosotros tenemos un consejo federal de turismo que reúne a los 24 ministros de todas las provincias y la verdad que ha funcionado excelente más allá de las diferencias políticas la verdad que creo que en esto hemos sido una isla bien le preguntaste pero el tema este de poder autorizar a extranjeros con vacunación y demás el pasaporte sanitario el pasaporte sanitario eso está en carpeta o no mira lo hablo permanentemente con la ministra de salud el tema del pasaporte sanitario en realidad no depende tanto de que quienes vengan estén vacunados sino de que estemos vacunados nosotros porque como ustedes saben quienes están vacunados aún con dos dosis pueden transmitir el virus entonces hoy te diría que no está en evaluación para el corto plazo por lo menos que si es una herramienta para tener en cuenta para más adelante está bien los países europeos lo empiezan a habilitar porque ellos tienen un nivel de vacunación mayor y eso les permite que pueda llegar gente también vacunada porque hay una gran parte de la población ahí que está vacunada por ejemplo en España está claro el punto bueno todo lleva a lo mismo la política económica para todos los sectores hoy es vacunación y en especial para el sector turismo lo que estamos hablando con Lamens ministro gracias muy amable un placer gracias a ustedes gracias ahí estaba Matías Lamens ahí está la calle decía ¿dónde está el ministerio de turismo que dice que se está asomando la ventana y está viendo ahí no hay nadie porque está todo cortado está todo cortado exactamente por eso no se ve y allá en el fondo está está la manifestación pero este dron que nos muestra que está todo cortado entonces no hay nadie ahí se va a dar vuelta el dron porque estamos viendo hacia el otro lado ahí para el lado ahí está el ministerio de desarrollo social de hecho es donde están las columnas de los manifestantes que venían de la zona de Puente Porredón ¿cómo? claro que están por llegar los que vienen de Puente Porredón son varias columnas una que venía del norte otra que venía de 11 y la que venía del sur desde Puente Porredón por eso hay tan poca gente ahí en el centro está todo cercado todo cercado todo sitiado eso es lo que estás contando está Alfredo Cornejo diputado nacional y ex gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical gracias Cornejo por atendernos muy amable ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? bien bien bueno muchos temas para hablar primero que nada está toda esta discusión de la situación actual de cómo se sale y demás ustedes han tenido muchas críticas a la gestión de sanitaria del gobierno nacional y también al tema de la vacunación hoy la vacunación empieza a correr de manera acelerada ¿cree que recién ahora se empieza a encarrilar la vacunación o que todavía hay cuestiones que marcan un déficit por parte del gobierno? a ver en primer lugar diría que que sí que hay una aceleración de la vacunación porque hay muchas más dosis y está empezando a acelerarse la vacunación ahora paralelamente a eso la pregunta que nos tenemos que hacer porque hemos perdido todos estos meses no vamos a compararnos con Estados Unidos que tiene una superproducción de vacunas pero Uruguay y Chile dos países dos países limítrofes de Argentina con los cuales podemos compararnos dos países muy cercanos más chicos que la Argentina empezaron sus vacunaciones en diciembre si nosotros hubiésemos empezado la vacunación masiva en diciembre como prometió el presidente Alberto Fernández hoy tendríamos según la proyección y la progresión de Uruguay y de Chile entre 20 y 30 mil muertos menos y la actividad económica no se hubiese pasado y no se hubiese detenido y deteriorado tanto como se ha deteriorado con estos cierres poco inteligentes asentados solo en el miedo yo lo escuchaba al ministro de turismo recién conozco mucho el sector no solo como gobernador sino que ahora incluso estoy cumpliendo la labor de presidente de la comisión de turismo él hace un esfuerzo enorme para explicar todo lo que se ha hecho pero la verdad que hay hoteles cerrados hay restaurantes cerrados todos los servicios turísticos en la mayoría de las provincias están quebrados en Cava hay un problema enorme en Cava y Buenos Aires con respecto a la hotelería en los restaurantes hay una pérdida de empleo en el sector que muy poco de eso se va a recuperar él manifiesta que han hecho un esfuerzo enorme acá el que hizo un esfuerzo enorme fue el sector no el gobierno entonces parece que y eso es producto de no haber tenido ese proceso de vacunación amplio profundo con distintas marcas de 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 vacunas y no concentrado en Sputnik solamente que fue la el berretín de Cristina Kicillof etcétera han tenido este bastante abierta la actividad entre ellos la turística no ahora Cornejo usted sabe que usted plantea todo el tema y las críticas que se ha hecho la gestión oficial ahora el gobierno en este momento está en un momento donde aceleró la vacunación pero los indicadores de de ciudad de Gran Buenos Aires y demás si uno siguiera cierto criterio mínimo epidemiológico diría que hay que ir a a la flexibilización a la apertura con con cuidado es cierto que la reta es cierto que la reta primerió con eso pero ahora Kicillof el propio presidente ya no habla de eso y abre todo y fíjese lo que es la calle en este momento y las manifestaciones y demás y hoy la actividad es plena en todo el área metropolitana usted está ahí en Mendoza muy cerquita de de Chile que efectivamente ha tenido una vacunación superior a la Argentina en aplicación de dosis han vacunado más del 60% de la población más allá de la vacuna que aplicaron y hoy están en fase 1 ahí en Santiago y el Gran Santiago y yo digo que tienen indicadores sanitarios que en muchos aspectos son mejores que los indicadores sanitarios que tenemos acá en la Argentina evidentemente acá hay una decisión política de que ya no se puede mantener más las restricciones porque no hay con qué compensar lo del Estado y que hay que abrir y además estamos en un año electoral por eso yo noto cierta contradicción porque digo ahora el gobierno va un poco a la política de ustedes vamos sigamos abreamos y bueno y que sea lo que Dios quiera con la vacunación que efectivamente ahora está pero ratifico lo que estás diciendo totalmente ahora esa contradicción es originaria del gobierno en muchos aspectos Kicillof era quien más insistía en los cierres en el miedo etcétera pero resulta que no controlaba con la policía bonaerense con los municipios del frente de todos no controlaba la cuarentena en el conurbano bonaerense se entiende que del dicho al hecho hay un largo trecho entre lo que dice el relato y la realidad concreta la contradicción está en que ellos pararon la educación y resulta que ahora de rompo y porrazo la arrancaron nuevamente pero yo me gustaría dar una para no quedar en una pelea oficialismo-posición sino verificar los datos tal cual como vos lo estás analizando al comparar con Chile la evidencia empírica lo que está mostrando son varias cosas por ejemplo está mostrando que en el 2020 cuando Mendoza se mantuvo abierto o semiabierto contra AMBA que se mantuvo cerrado la progresión de contagios fue la misma y la progresión de muertos fue más o menos la misma incluso con menos muertos cada millón de habitantes en Mendoza la progresión de Chile con mucha vacunación este y cerrado es más o menos la misma este con otros lugares abiertos lo que está quedando al descubierto es que el virus hace lo que quiere o tiene otra lógica distinta a los cierres este a cerrar o abrir como única dicotomía ¿no? como alternativas blancas o negras y me parece que esa es la enseñanza que tenemos que adoptar de una buena vez y dejar de contradicciones discursivas contradicciones en la práctica y mucha hojarasca y discurso en 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 el relato sino mirar los ejemplos ¿qué sentido tiene mantener los restaurantes semiabiertos afuera en Buenos Aires cuando en realidad en muchos otros lugares como por ejemplo en Mendoza se puede comer adentro hace frío no no le digo le digo más ahora en el Gran Buenos Aires se puede comer adentro con 30% de aforo y en la Ciudad de Buenos Aires no se puede todavía digamos ocurre en ese o sea que el Gran Buenos Aires ha flexibilizado más que la Ciudad de Buenos Aires en ese aspecto pero a ver ya que estamos charlando un poco más distendido Cornejo yo lo que veo que la dirigencia política se asusta cuando está cerca de la posibilidad del colapso sanitario es decir que que no haya y que acá en el área metropolitana hubo algunas semanas donde en clínicas privadas y en hospitales públicos había 8 o 10 horas dando vuelta para conseguir una cama pero no esa idea de que se quedaron sin cama y se asusta con eso porque obviamente si eso ocurre masivamente le queman los hospitales hay una hay una situación dramática no 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 somos acá tan tan paciente tan paciente como lo que se ha visto no sé en Madrid o en otras capitales ahora una vez que dicen bueno tenemos controlado eso más o menos regulamos que no se nos debordó la terapia intensiva y demás bueno abramos porque obviamente la gente ya no soporta más y es necesaria reactivar la economía y además estamos en el año electoral donde hay las encuestas abrumadoramente muestran que hoy la principal preocupación es la inflación la desocupación la falta de empleo tal cual a ver a ver quienes nos dedicamos a esta tarea este es muy fácil hacerla si si se si se transforma en seguidores de encuestas no este al principio la gente tenía mucho miedo y Alberto Fernández cerró todo cuando teníamos escasísimos muertos y demás bueno la excusa fue necesitamos mayor infraestructura la verdad que donde necesitaba mayor infraestructura sanitaria era en el conurbano bonaerense Cava tenía por su sector privado pero por el sector público tenía infraestructura sanitaria para aguantar por lo menos la primera parte Mendoza la tenía Córdoba o Santa Fe tenían una infraestructura sanitaria como para aguantar la primera etapa sin embargo el miedo y las encuestas favorecían al gobierno cerraron todo porque las encuestas le daban esa señal la Argentina necesita estadistas no seguidores de encuestas si hay que tomar riesgo alguna vez deben tomarlo los dirigentes en el gobierno me parece que ahí es donde no se funcionó bien ahora van regulando en función de las encuestas y de la ocupación de la terapia y nadie piensa en el equilibrio economía y salud que es difícil encontrarlo por supuesto pero miremos los números el resultado que llevamos más de 85 mil muertos que Alberto dijo para ejemplificar prefiero 10% más de pobre que no 100 mil muertos hoy día tenemos más de 10% más de pobre una caída del 9,9 10% del Producto Bruto 2020 y tenemos 85 mil y lamentablemente es probable que lleguemos a los 100 mil muertos lamentablemente de la misma entonces acá el gobierno debe hacer su autocrítica yo lo escucho a Lamens con todo respeto me parece una persona correcta y demás pero diciendo estamos haciendo un gran esfuerzo en el sector turístico no los dueños de empleados los trabajadores y los dueños de hotelerías de restaurantes son los que están haciendo un gran esfuerzo ellos no Cornejo buenas tardes habrá una bruta de lanza el Peri Cornejo sí anoche cenó con Mauricio Macri que estaba en la provincia de Mendoza se pusieron acuerdos sobre la estrategia electoral porque de hecho recién escuchamos a Carrió quejándose del destrato de la interna del PRO que los están primereando también el radicalismo se está quejando de la estrategia del macrismo ¿lo discutieron acerca de Macri? en una reunión social él venía a presentar un libro así que no hubo una conversación profunda al respecto pero a ver coincido con con quienes han dicho que esto no puede ser una polémica en el PRO juntos por el cambio es mucho más que el PRO una polémica por el liderazgo lo ratifico 100% pero también el árbol no debe tapar el bosque acá tenemos un deterioro sanitario económico social impresionante en la Argentina el gobierno lo está manejando mal y los tiempos que corren requieren de unidad de juntos por el cambio para generar un equilibrio en el poder que el kirchnerismo no avasalle con todo Cristina y la cámpora no se lleven puesto las instituciones del país y debemos estar unidos unidos es unidos unidos Carrió la dirigencia radical unidos los del PRO unidos todos juntos por el cambio todas las incorporaciones que queremos hacer debemos estar unidos para darle equilibrio en el 2021 a este sistema político y darle alternancia en el 2023 la paso permitirán competir por las candidaturas y allí se generará un mapa político de la oposición más representativo de la pelea del PRO creo la incorporación de Facundo Manes va desde el radicalismo busca también un equilibrio interno está bien lo que plantea es que la unión cívica radical también quiere ser parte de la discusión de los liderazgos de la oposición que no es que hoy Macri tiene todos los votos y todos lo acompañan atrás sino que eso se va a dirimir usted plantea en competencias en los principales distritos por ejemplo la provincia de Buenos Aires es el distrito donde obviamente el gobierno nacional está poniendo todos los puntos ahí y apostando digamos a la gran elección en la provincia de Buenos Aires así es sin duda el 2019 la elección con todo respeto al resto de las provincias yo soy provinciano y pero el 2019 se definió la elección en la provincia de Buenos Aires y hoy para el equilibrio en las cámaras de diputados en particular se requiere que junto por el cambio haga una buena elección en la provincia de Buenos Aires está claro simplemente hay una frase de Macri que así que así que lo dijo ayer en Mendoza que de algún punto minimizando la pandemia dice nunca creí que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir eso lo dijo ayer me imagino que lo escuchó ayer Cornejo decirlo claro ahora usted coincide con eso porque es un tono estilo Bolsonaro un tono estilo estilo Trump y Trump se comió una paliza electoral grande el año pasado en Estados Unidos uno sospecha que por su manejo de la pandemia porque venía era imposible a principio de año que Trump perdía y terminó perdiendo y por mucho por mucho más allá de lo que se dice de que el fraude esto lo otro perdió ambas cámaras el partido republicano y Bolsonaro tampoco le está yendo bien hoy desde el punto de vista del electorado se le está armando una oposición fuerte que se creía que estaba totalmente dejada de lado y también por el impacto de la pandemia y el manejo de la pandemia esta frase de Macri diciendo bueno una gripe un poco más grave hay que tener mucho cuidado en el equilibrio salud economía hay que tener mucho cuidado con el COVID sin duda pero que el árbol no tape el bosque el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales han metido un miedo muy superior al que la enfermedad generaba yo estuve y estuve grave así que lo digo con conocimiento de causa estuve internado no llegué a terapia intensiva pero estuve me interné en el hospital público en el hospital central ahora el gobierno y muchos gobiernos provinciales han aprovechado con una una deriva autoritaria a meter mucho miedo para controlar mucho más a la población lo que debía hacerse por persuasión con un mensaje al ciudadano tratándolo como adulto que se hiciera responsable también cada hombre y cada mujer de cuidarse se transformó en un estado céntrico donde todas las responsables si fuera por el kirchnerismo y por alberto fernández él estaría vacunando a la gente y poniéndole el pinchazo en el brazo me parece que no tenemos que ir ni a un lado ni al otro el gobierno ha usado la pandemia para concentrar el poder y en eso coincido que hay que alertar sobre esa deriva autoritaria Cornejo gracias muy amable ahí estaba gracias a ustedes el diputado Alfredo Cornejo que es presidente de la Unión Cívica Radical hizo ruido la frase de Macri también y si porque esta cosa de volver a verlo como una suerte de esta gripeciña sonaba eso pero también dentro de Juntos por el Cambio porque ahí hay posiciones distintas sobre todo la reta que tiene una posición si se quiere muy cuidadosa con el tema pandemia a través de su ministro de salud digamos ha buscado ahí no no forzar la grieta más allá de que obviamente también venimos contando que ha aprovechado en los últimos meses viendo el cambio de humor social en apurar aperturas económicas y también el tema de la bandera de las clases bueno así está la calle ahí sí se ven ahora bien las imágenes esto es ahí en 9 de julio totalmente cortada sí sí llegando a avenida belgrano o sea la esquina del ministerio de desarrollo social y también ministerio de salud con este reclamo que como anticipaba claudio tiene que ver con los los ingresos que reciben del programa social más importante que tiene de empleo el ministerio de desarrollo social y también un bono adicional una suerte de aguinaldo que como decía claudio para desde el ministerio de desarrollo social lo que dicen es esto es una movida política porque de hecho ayer se anunció ese bono complementario que de hecho implica unos 6 mil no 6 mil pesos es claudio lo que se había adicional y también están pidiendo vacunas vacunas para el sector y pedían además que se refuerce el envío muchísimo Maxi son 40 organizaciones 40 organizaciones algunas que pertenecen a partidos políticos de izquierda estamos viendo al MST también al partido obrero al PTS y después hay otros sectores el metrobús también porque de la otra mano no se ve el metrobús en esa imagen bueno de hecho ahí no se ve nada Maxi de hecho está cortado mira ahí ves personas caminando sobre el metrobús así que evidentemente no está nada de tránsito en toda la avenida 9 de julio todo cortado todo el centro porteño toda la avenida 9 de julio cortada supuestamente te acordás que había un acuerdo para frenar bueno eso lo vimos en una parte que estaban frenando los que querían ingresar pero otros entraron igual claro frenando puente por redondo algunos pero muchos entraron en tren de hecho vinieron muchos en el ferrocarril Sarmiento y hubo una columna que fue desde 11 hacia el centro por Rivadavia precisamente y ahí esquivás no hay manera de que si vos te vas a subir al tren sea cualquiera de las fuerzas de seguridad federales que impidan el ingreso a la ciudad de Buenos Aires sí ahora vamos a seguir porque la verdad que muchos movimientos yo insisto digamos estas no son más allá de que están revelando que estos mismos movimientos sociales el pueblo obrero barrio de pie y demás movilizan pero ahora están movilizando especialmente una cantidad muy grande de gente obviamente esto tiene que ver con la situación social muy compleja también tiene que ver también con el reclamo este de actualización de planes sociales y además por la aceleración de inflación y sobre todo la inflación de alimentos tiene que ver con que a diferencia del año pasado la asistencia es mucho menor pero bueno el gobierno logra controlar los movimientos afines pero la calle hoy se la coparon digamos la cantidad de gente que hay en el centro es impresionante totalmente desbordada y hace un ratito Maxi estaba cortada la avenida la autopista Ilia porque también precisamente venían esas tres columnas del norte del norte del oeste y del sur y confluyen todas en el ministerio de desarrollo social con lo cual todavía están llegando hay que ver después todo el tiempo de la desconcentración así que vamos a seguir con una tarde y además y además completamos el escenario prepandemia digamos falta mucho falta mucho empleo que se ha perdido y todavía no se ha recuperado los salarios en términos reales en caída y todo lo demás lo que sí hemos vuelto a ver es el escenario prepandemia de ese paisaje donde hay mucho movimiento en la calle a lo cual se le suma las manifestaciones Massa en este momento con fondos de inversión en Washington o en Nueva York primero te voy a contar que anoche tuvo una cena fue la última a nivel con funcionarios o en este caso con el expresidente Bill Clinton más ahí tres horas y media duró la cena cuentan ahí gente allegada que fue muy relajada que le regaló ahí veíamos la foto la camiseta de tigre con el 10 de Clinton y una caja de vinos argentinos bueno de hecho donde se sentaron a cenar un restaurante italiano pidieron vino argentino no de la misma marca que le regaló Massa y bueno hablaron de fútbol y de la crisis internacional de Israel y los palestinos de hecho ahí Clinton contaba cuál fue su experiencia cuando fue presidente y la crisis en Palestina lideró David claro de eso estuvieron charlando y un dato si se quiere de color que comentaban que el servicio secreto no se le despega de al lado de Clinton Clinton debe tener menos fútbol que yo todavía así que no sé mucho de fútbol que no habrá hablado está claro que todo este recorrido que hizo Massa también por el espinel político y Clinton es un referente del partido demócrata fue también es parte del grupo ahí junto con Obama y demás que tienen acceso directo a Biden bueno consolida esta idea de que Washington dé algún tipo de apoyo político a la Argentina en el FMI yo insisto que eso ya está digamos que ese apoyo está el problema es que la Argentina defina qué quiere hacer con el FMI la otra reunión voló después a no no esta reunión fue a Nueva York con fondos de inversión acaba de terminar la reunión ahora te voy a contar la información que tenemos Massa con 15 fondos de inversión algunos de los cuales la mayoría con bonos argentinos algunos de los cuales muy conocidos como el fondo Elliot Fintech David Martínez Gramercy Contrarian Capital bueno acumulan fuertes pérdidas porque los bonos participaron del último canje el año pasado los bonos en vez de subir como les prometía el gobierno cayeron de precio se canjearon los bonos se canjearon cotizaron ahí a la salida del canje en 54 dólares cada 100 nominal 54 dólares cotizaban esos bonos hoy esos bonos cotizan 35 35 porque recuperaron las últimas semanas entonces esos fondos que esperaban que hubiese una revalorización de los bonos algunos para salir y minimizar las pérdidas otros para bueno como una apuesta están todavía muy abajo algunos salieron evidentemente también se derrumbaron el precio porque algunos apenas le dieron los papeles a 54 empezaron a vender fuerte bueno que se habló en esa reunión con inversiones dos temas principales uno si habrá acuerdo con el fondo o no y la otra al ritmo de vacunación si que dijo masa acaba de terminar la reunión fue una extensa reunión de alrededor de dos horas que les dijo masa respecto al acuerdo al posible acuerdo con el fondo número uno que él cree que va a haber acuerdo de la argentina con el fmi número dos que él quiere que ese acuerdo sea antes de las elecciones dice que no tendría un costo político para el gobierno hacerlo antes de las elecciones y la definición que le dejó es yo creo que es mejor un buen acuerdo pero de largo plazo seguro pero de corto plazo también entonces masa le dijo yo quiero que ese acuerdo sea antes de las elecciones bueno masa plantea lo mismo que plantea Guzmán que lo que le dice Guzmán a los inversores puede haber acuerdo ante las elecciones la duda ahí es si quieren anclar expectativas quieren generar la idea de que ojo que estamos a punto y que en cualquier momento lo hacemos pero la decisión política es lo pasamos para después o si efectivamente creen que pueden avanzar digamos porque eso depende insisto de que se tome la decisión política de cerrar un acuerdo ante las elecciones con el fmi y quien toma la decisión política ahí es ¿quién es? Cristina ¿quién es la que toma la decisión política de... Cristina públicamente dijo que ella quería no el acuerdo que estaba negociando Guzmán a 10 años sino que quería uno a 20 años no, no, está bien y eso obviamente sería lo deseable pero como dijo Guzmán en público Guzmán lo salió a contestarle en público no es lo posible hoy aunque la Argentina puede negociar hoy en acuerdo a 10 años y dejar abierta una cláusula de que si el directorio del fmi en algún momento por que Argentina negocia con los países y demás abre la posibilidad a un acuerdo a 20 años en estos planes de facilidades extendidas Argentina podría sumarse a eso más adelante pero hoy no hay eso si como quieren Massa y como quieren Guzmán quieren cerrar un acuerdo ante las elecciones tiene que ser un Extending Faux Facility a 10 años es decir es lo único que hay disponible Massa transmite eso e insisto es lo mismo que transmite Guzmán porque creen que ojo que es un buen momento para cerrar con el fondo que el fondo está muy permisivo también por el tema de la pandemia es el momento donde el fondo va a votar a fin de mes la ampliación del capital para distribuir en los países miembros en la Argentina van a venir 4 mil millones de dólares fondos para ayudarlos a combatir la pandemia es el momento ideal desde el punto de vista político pero claro en el gobierno le dicen no es el momento ideal desde el punto de vista electoral de lo que tenemos que jugar ahora como justificamos que cerramos el acuerdo con el fondo que lo mandamos al congreso que ya nos fijamos metas fiscales de seguir con el ajuste fiscal de Guzmán a mí me cuentan que desde algunos fondos que estuvieron hoy presentes que estaban sorprendidos justamente por el mensaje que les deja Massa porque ellos están con la idea que incluso les llega desde Buenos Aires de que el gobierno la Casa Rosada no quiere firmar antes de octubre se sorprendieron y por eso incluso repreguntaron si había posibilidad de hacerlo antes de las elecciones antes de noviembre y bueno Massa le dijo que si fuera por él que si bien ya vamos a volver con el tema vas a contar el tema Salta porque además de estas imágenes las que estamos viendo de que son sectores del pueblo obrero y demás copando la calle mucha gente ahí en la manifestación en la 9 de julio ayer también ocurrió algo en Salta con la visita al presidente que son esas cosas son esas señales que no son buenas desde el punto de vista de lo que haces con la pandemia del manejo de la pandemia y el tema de la responsabilidad y el ejemplo que se da desde el sector público vamos a hablar con la doctora Teresa Estrela que es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones doctora gracias por atendernos muy amable buenas tardes ¿cómo están? bien doctora bueno a ver viene muy acelerada la vacunación con una dosis y cuál es la idea respecto a la a la segunda dosis que que también se acelere la aplicación de segundas dosis que se deje pasar cuánto tiempo cómo viene ese asunto y cómo va a ser el plan de de vacunación de de este año en el escenario de de disponibilidad limitada de vacunas desde hace varios meses la estrategia sanitaria que se adoptó fue expandir o tratar de llegar al mayor número de personas con la primera dosis entendiendo que era suficiente la la eficacia de la primera dosis para proteger a esa población se planteó en la primera mitad del año una población objetivo a la que ya se va avanzando con diversos diversas proporciones de cobertura y de alcance pero que básicamente está el país superando el 80 85% de la población objetivo inicial referida a los mayores de 60 años y luego las poblaciones de riesgo y en ese sentido se planteó en la segunda mitad del año poder avanzar en la población general es decir aquella que no tiene riesgo que es la comprendida por debajo de los 60 años entre los 18 y los 60 años sin comorbilidades asociadas a complicaciones o a riesgo de complicaciones graves de COVID con riesgo de muerte y en ese sentido se sigue priorizando digamos extender esa primera dosis sin embargo la complejidad se asume ahora en esta etapa con la necesidad de empezar a completar los esquemas que ya se iniciaron de los cuales ya van superados en algunos casos los tres meses que se había planteado técnicamente como tiempo y periodo digamos que podíamos contemplar entre una dosis y la otra de manera que ahora el gran desafío es poder avanzar en la segunda parte del año en la población que no tiene riesgo completando los esquemas con segunda dosis de aquella población inicial del primer semestre que aún estamos terminando de completar con la necesidad de poder avanzar lo más aceleradamente que se pueda en relación a lo que sucede en el escenario epidemiológico esto significa poder avanzar lo más rápido que se pueda con primeras y con segundas dosis es necesario completar los esquemas pero al mismo tiempo es necesario poder ofrecer la primera dosis a aquellas personas que aún no han recibido ninguna vacuna porque el escenario epidemiológico sigue siendo complejo Argentina sigue teniendo una curva elevada si bien en las últimas semanas ha comenzado a descender o ha descendido en alguna proporción sigue siendo en el resumen de la semana anterior el tercer país con mayor número de casos en el mundo y eso amerita que podamos avanzar rápidamente en poder darle alguna protección a las personas que no han sido inmunizadas todavía o que no han sido vacunadas todavía con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones y aliviar de alguna manera los sistemas de salud que están en algunos lugares de atención y en algunos lugares con colapso de la disponibilidad de cámaras una pregunta doctora en la CONAIN están pensando o pidiendo explicaciones sobre el componente 2 de la Sputnik V teniendo en cuenta que AstraZeneca se garantiza la segunda dosis y lo mismo con la vacuna de Sinopharm pero el problema está puesto ahí de hecho hoy el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires hablaba de la angustia de aquellos que están esperando y ya se les vencieron los tres meses ¿hay algún plan B para eso? se está tratando y se está digamos considerando lo que se empieza a hablar en algunas regiones del mundo en lo que tiene que ver con la intercambiabilidad de vacunas sin embargo en nuestro país todavía eso no está considerado y lo que sí se está trabajando en la medida en que empiezan a llegar las segundas dosis con las que ya se ha comenzado a trabajar en los vacunatorios y los distintos dispositivos del país mientras se avanza más lentamente con la implementación con la vacunación de la segunda dosis si se trabaja en acelerar la vacunación de las personas con la primera dosis esto significa que más allá de que en los lineamientos técnicos uno recomienda que puede extender el periodo a tres meses a 90 días entre una dosis y la otra no significa que esa primera dosis pierde eficacia si ese tiempo se extiende unos meses o unos días o unas semanas más eso es importante considerarlo si es cierto que uno debe completar ese esquema de vacunación sin embargo las primeras dosis que se han aplicado dan cuenta de que tienen una eficacia suficiente para mantener protegida la mayor parte de la población en estos días van a llegar la vacuna de CanSino la monodosis ¿ya decidieron a qué grupo poblacional se va a dedicar esa vacuna? Todavía no está definido el lineamiento técnico se va a estar trabajando seguramente en las poblaciones en las mismas poblaciones que venimos priorizando hasta aquí y en ese sentido es necesario primero ser concretos y tener digamos la vacuna en el país para poder avanzar sin demasiadas expectativas para digamos sin demasiadas expectativas no con las expectativas necesarias para que la gente pueda tener la información cierta y concreta Doctora gracias muy amable como siempre la doctora Teresa Estrela de la Comisión Nacional de Inmunización hoy la Ciudad de Buenos Aires habilitó también para embarazadas la inscripción para que puedan vacunarse Sin comorbilidad lo que sí tienen que tener el certificado la indicación de su médico para poder pedir el turno saben que tienen prioridad pero el médico el obstetra tiene que indicarles que se pueden dar la vacuna y en la provincia de Buenos Aires eso es libremente siempre por la misma recomendación de la Conain todas las mujeres las embarazadas sin riesgo con riesgo ya estaban pueden con la autorización del médico le dicen si podés vacunarte sacan turno y van y tienen prioridad tienen que anotarse pero tienen prioridad o sea una vez que se inscriben automáticamente les envían el turno a ver está Adrián Sack en Estados Unidos porque iba a hablar del tema Salta y tenemos a un ministro que va a hablar en cualquier momento no quiero cortar a nadie digamos que hacemos Adrián o hacemos tema Salta bueno Adrián Sack Adrián escenografía discúlpenme pero solo las chicharras y yo estamos cómodos con el calor y el sol es medio tremendo pero bueno mientras acá se van justamente acostumbrando a salir los fines de semana toda la gente van a ver que hay mucho tránsito aquí en esta calle también con gente que vas a ver que salen que llevan los botes llevan todo el equipamiento para el fin de semana para ir a los lagos porque ya se sienten mucho más confiados hoy por ejemplo fui a una farmacia al supermercado y me tuve que sacar el barbijo adentro ya nadie lo está usando esta semana fue como una especie de click después de cumplido un mes desde que la CDC dio la recomendación de no usar más barbijo en lugares interiores no en lugares cerrados y esto bueno cuesta a mí por lo menos me cuesta un poquito acostumbrarme pero bueno ya hay más confianza va sube el ritmo de vacunación que había bajado bastante estábamos por debajo de un millón de dosis aplicadas por día y entre ayer y hoy tuvimos dos millones cien mil en un promedio que fue subiendo durante la semana ya están tratando de convencer sobre todo a la población adolescente de entre 12 y 17 años que por ahora solo pueden recibir la vacuna de Pfizer ya el 52% de esa población adolescente ya se vacunó lo cual habla de un éxito y también abre la perspectiva para cuando se apruebe la vacunación de chicos de 6 meses de edad de bebés hasta los 11 años que se haría en septiembre porque la idea acá es vacunar a más del 80% de la población y teniendo en cuenta sobre todo el regreso a clases que acá en Estados Unidos se produce después de estas vacaciones de verano entre agosto y septiembre pero también atención porque Biden apuesta apuesta desde hoy hoy lo han oficializado lo anunciaron ayer lo oficializan hoy un plan del gobierno de los Estados Unidos una inversión de 3 mil millones de dólares para desarrollar una píldora que ya varios laboratorios estuvieron experimentando con esto esperame un segundo Adrián esperame sí esperame un segundo ahora vamos a hablar un poquito de la píldora antiviral a ver qué está pasando en la descripción que ellos hicieron accesibilidad seguridad iluminación comodidad para los usuarios atención atención pensando en en los vecinos pensando en que se trasladan muy temprano a la mañana a trabajar que vuelven cansados a la noche cerrando una jornada hay que destacar en qué contexto en qué contexto de país se avanzó durante este año y medio en la finalización y puesta en funcionamiento de esta estación acá veo a los compañeros a los trabajadores de Adif que en plena pandemia junto con los trabajadores de las empresas siguieron trabajando en estas estaciones reflotando lo que se había abandonado reflotando las 22 estaciones de esta línea que se habían prometido o comprometido como Leo decía hacer en 365 días y que se había esfumado en ese discurso vacío que nos acompañó durante cuatro años de gestión pasada en plena pandemia a 90 días de haber asumido el gobierno nacional Alberto Fernández comienza esta pandemia en la Argentina que ya venía de otros lugares del mundo y sin embargo la gestión no solamente que no se detuvo sino que tuvo que rescatar roles del Estado que también se habían perdido escuché creo que ayer o hoy al expresidente diciendo que si él hubiese sido presidente en este momento no sé cuántos argentinos menos hubiesen muerto y que esta gripe fuerte no le debería perder el sueño a nadie es el mismo presidente que degradó el ministerio de salud a secretaría es el mismo presidente que nos dejó un país que no tenía la suficiente cantidad de respiradores bueno Adrián disculpame estás ahí todavía enganchado Adrián de Estados Unidos nos estabas contando nos estabas contando de la píldora de la píldora esta antiviral un tema que hoy tuvo mucha repercusión ¿de qué se trata? bueno se trata de una píldora que en realidad están desarrollando distintos laboratorios Pfizer y el laboratorio Merck pero el laboratorio Merck es el que más avanzado está fracasó con la vacuna Merck pero en esto aparentemente son muy buenos y tienen antecedentes con otras píldoras para evitar otras enfermedades acá se trata de una píldora un cóctel antiviral que tomarían aquellas personas que tienen los primeros síntomas de la enfermedad o sea en los primeros 5 a 10 días después de haber dado positivo en caso de tomar síntomas esta píldora se toma y se evita que la enfermedad pase de las mucosas a los pulmones es decir donde se hace grave cuando entra ¿no? a actuar en el sistema cardiorrespiratorio entonces esta píldora desarrollada por Merck está en un estado bastante avanzado también la de Pfizer y creen que para fin de año ya tendría la autorización de emergencia algunos dicen que en septiembre incluso podría llegar a tener la autorización de emergencia de la FDA y ahí es donde va a recibir 1300 millones de dólares por parte del estado de aquí de Estados Unidos para financiar la producción masiva y Merck también dice y el gobierno de los Estados Unidos también dicen que esta píldora sirve también para aquellos vacunados a los que no les puede hacer efecto la vacuna porque son inmunodepresivos o tienen problemas en el sistema inmunológico o para reforzar la acción de la vacuna o para aquellos que no se vacunen ¿no? como último recurso pero bueno se está estudiando justamente esto pero es una apuesta muy grande para terminar definitivamente con la pandemia y no solo los Estados Unidos 10 millones de dosis va a ser la primera partida pero quieren hacer hasta 1000 millones de dosis el año siguiente Adrián gracias buen fin de semana Adrián Sáquez de Estados Unidos muy amable ¿hay zoom de conciliación o de mediación en realidad entre Bullrich y Alberto Fernández? si finalizó hace unos minutitos nada más Maxi lo había pedido de hecho el propio presidente de la nación a partir ¿te acordás de las denuncias que hizo Patricia Bullrich de supuestos retornos que se habían pedido en el contexto de la negociación para la vacuna de Pfizer o el pedido de una supuesta intermediación el presidente le hizo una demanda civil de hecho el 31 de mayo le notificó de esta demanda civil está buscando un resarcimiento económico o bien que Patricia Bullrich se desdiga ¿no? y lo cierto es que hoy a la una mediante un zoom tuvieron una audiencia de conciliación que fracasó ¿pero estuvieron los dos? ¿estuvieron los dos? sí, sí, los dos ¿no distribuyeron fotos desde presidencia? no porque el zoom es confidencial entonces lo que ocurre ahí no se puede contar pero lo que sí se sabe es lo que contó qué lindo hubiese estado ese zoom y sí la presidenta del pro Patricia Bullrich o Alberto Fernández porque el tema es que el presidente tenía que decirle bueno a ver Patricia no sé en qué terminó vos insistí con lo que dijiste porque de hecho esa fue la discusión y ella dijo que sí que sí que insistía porque para ella que no haya vacuna de Pfizer demuestra su denuncia por lo tanto lo que decidió el presidente y lo tuiteó recién el abogado del presidente Gregorio Dalbón es avanzar en la demanda civil es decir le va a iniciar juicio porque de hecho para el presidente es muy grave la denuncia que en este contexto dice no se puede decir cualquier cosa y menos sobre algo tan delicado como la vacuna y ya anunció también que si le gana el juicio o sea que se demuestra que Patricia Bullrich no tenía pruebas dijo que a la audiencia de hoy iba a llevar pruebas de lo que ella estaba diciendo el dinero que eventualmente le saque a Patricia Bullrich en el juicio lo va a donar al Instituto Malbarán eso es lo que se anunció se conoce hace mucho tiempo Bullrich y Alberto Fernández sí, claro no de la época setentista de Patricia Bullrich no de la época montonera de Patricia Bullrich no no, no, no pero posterior de hecho sí en los 90 no estuvieron tan lejos de espacio político digamos era parte del PJ porteño claro era un PJ que en su momento se referenció también en Cavallo en Domingo Cavallo de hecho bueno el jefe de gobierno llegó a ser concejal de la ciudad digo el presidente llegó a ser concejal de la ciudad de Buenos Aires a través de una lista que la encabezaba Cavallo claro vamos a la tanda antes un consejo aún no pudo vamos a estar conformando este espacio que es del peronismo republicano para estar en la discusión dentro de Juntos por el Cambio para ser parte de la construcción política electoral no vamos a ser espectadores tenemos una visión de país sabemos lo que hay que hacer en la Argentina y aspiramos a construir un espacio común creemos que hay que mantener la unidad que es un valor esperamos también que el PRO entienda ese valor que pueda unirse y que podamos y que podamos entre todos construir espacios de unidad por supuesto que siempre está la primaria para resolver o dirimir alguna situación que no se pueda acordar por vía del diálogo y de la unidad pero tenemos que estar preparados para que nuestra energía esté enfocada en la lucha electoral con el frente de todos ellos van a estar unidos a pesar de las diferencias que tienen de las profundas diferencias que tienen se van a mantener unidos de cara a la elección y lo importante ahora en este trecho que nos queda hasta el catorce de julio que la fecha de presentación de la coalición opositora de los partidos que integran la coalición y también por supuesto quince días posteriores la presentación de listas tenemos que agotar todos los caminos y todas las instancias para mantener y para consolidar la idea de la unidad en Juntos por el Cambio con este espacio que nosotros representamos que es muy fuerte y que encierra la presencia de muchos compañeros jóvenes del peronismo de todo el país que nos están acompañando y también de dirigentes con experiencia y con historia como el caso de Miguel Ángel Tomas Jorge Pirra compañeros que vienen de mucho tiempo trabajando y acompañándonos como el caso de Ramón que tenemos claro nuestro compromiso con la Argentina y con el futuro y que la salida es por el lado del trabajo de la producción del empleo del respeto a la libertad del derecho de la propiedad que no es un derecho secundario es un derecho central que está en la constitución y que solamente puede ser afectado ese derecho por causa de utilidad pública la propia constitución del 53 y luego la posterior del 94 como gran tarea de los constituyentes ha mantenido estos principios inalterables el modelo de libertades tiene en el derecho de propiedad en la defensa de la propiedad privada un valor en la defensa de la empresa de la producción del trabajo sin empresa no hay trabajadores en fin yo no los quiero aburrir con una larga perorata le voy a dar la palabra a Ramón Puerta y después estamos abiertos a que algunos periodistas puedan preguntar algunas cosas que les interesan gracias 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 Miguel y gracias Dante por más que te enojes hay que agradecer la posibilidad de reunirnos uno de los grandes problemas que enfrenta el peronismo republicano yo diría el peronismo es que la enfermedad que golpea al mundo y que en Argentina se interpreta con cuarentenas muy duras no nos permite hacer reuniones como esta y otras para darle forma porque la política con Zoom bueno no es la política la política tiene que tener el cara a cara y la posibilidad de mirarnos a los ojos sobre todo un desafío tan grande como es la reconstrucción de un peronismo moderno de vanguardia republicano democrático federal al servicio de la causa de la producción y del trabajo en misiones y por eso la presencia mía en este caso y la de Pedro que estuvo al frente de la campaña y esa campaña mostró la posibilidad cierta de hacer realidad lo que se tendrá que extender en todo el país un frente de gran dimensión donde la cabeza del peronismo acompañada de la cabeza del peronismo de la cabeza del radicalismo y de otras fuerzas nos den la posibilidad de cambiar esta triste historia que vive el país miren misiones es lo que en Estados Unidos es el estado de Ohio es una provincia que marca la tendencia nacional hay provincias como la hermana provincia de Corrientes donde las fuerzas provinciales primero dirigen eso y luego lo nacional bueno ahí está la presentación de Pichetto quien fue candidato a vicepresidente de Macri y que piensa jugar también juntos por el cambio en esta elección pero está pidiendo su espacio de alguna manera de hecho le reprochaba al PRO para garantizar la unidad que todos tengan espacio está lanzando ahora la mesa federal de peronismo republicano lo veíamos ahí con el misionero Ramón Puerta también con Dante Camaño que es el que de hecho están en los gastronómicos el gastronómico sindicalista y otros dirigentes también Susana de Cive este Miguel Ángel Toma que van a formar parte de este espacio que buscan que además ampliarlo todo el país es un mensaje para Macri diciéndole que ahora el juego y a la interna de la provincia de Buenos Aires que parece que está copando todo y también lo escuchamos a Cornejo decir radicalismo y ahora Pichetto le están pidiendo y Carrió también hace un ratito se quejó también Carrió le están pidiendo todo pista a Macri para que abra el juego y también a la reta básicamente a la reta y a Bull bueno esto es ahí en el Ministerio de Desarrollo Social en la 9 de julio la protesta está Martín Rojas en el lugar Martín hola Maxi ¿cómo estás? buenas tardes así es plena avenida 9 de julio llegaron desde tres puntos los manifestantes que integran diferentes organizaciones decenas de organizaciones recién estaba tratando de consultar o por lo menos saber cuánto estiman ellos que son en cantidad de personas y me decían entre 20.000 y 30.000 que han llegado hasta aquí hasta la avenida 9 de julio desde la zona sur estuvo cortada en varios minutos la avenida San Juan y 9 de julio desde la zona norte estuvieron sobre la calle Arroyo cortando lo que es la salida de la autopista Ilia con demoras de hasta una hora dos horas de los vehículos que estaban tratando de ingresar a la ciudad de Buenos Aires y también desde la zona oeste desde 11 vinieron caminando algunas columnas hasta aquí hasta el ministerio de desarrollo social el 9 de julio entre Belgrano y Moreno ¿cuál es el reclamo Maxi que están haciendo todas estas organizaciones que se están concentrando en este lugar y que dicen ellos se van a quedar todas las horas necesarias que sean todas las horas que sean necesarias para ser recibidos por el ministro de desarrollo social ellos están reclamando un aguinaldo para los beneficiarios de los planes sociales la apertura del programa para asistir a los desocupados atención integral a los comedores y merenderos populares bueno son varios los reclamos que están haciendo y por eso dicen que no aguantan más y decidieron marchar hasta aquí hasta la avenida 9 de julio que está totalmente cortada para poder transitar no se puede circular y la verdad te digo Maxi el centro es un caos bien Martín gracias volvemos ahí en cualquier momento ah claro los organizadores dicen 20.000 30.000 personas difícil pero si hay mucha gente hay muchísimas hay mucha gente y es una de las manifestaciones más grandes de los últimos meses en pandemia por lo menos sin duda es una de las manifestaciones más grandes que está ocurriendo hoy ahí en el centro porteño en la 9 de julio tenés algo con el tema del subsidio a las tarifas de gas exactamente Maxi nosotros anticipamos ese proyecto de Maximo Kirchner que avanzó en diputado ella tiene dictamen de comisión en el senado que establece ampliar la zona fría hoy solamente para la patagonia y que de hecho va a llegar a muchísimas provincias un ratito los detalles que pasó las provincias cálidas dijeron y nosotros que y que hicieron del mismo oficialismo presentaron un proyecto para que en las zonas cálidas se de hecho lo presentó ayer el senador de Entre Ríos Edgardo Cueyder para que las provincias electrodependientes también tengan su subsidio pero para el consumo de energía pensando especialmente en el consumo adicional que tienen en el verano y de hecho lo que propone directamente es crear un fondo fiduciario igual al del gas pero para la energía eléctrica para todas las provincias que se quedaron afuera del subsidio del gas lo que dijeron es Maximo Kirchner le va a dar un descuento del 30% a las familias para este invierno ok nosotros queremos lo mismo para nuestras familias a partir de este verano y de hecho a Maxi esto termina generando una interna dentro del propio oficialismo porque la senadora por Mendoza Anabel Fernández Agasti de la Cámpora ya estaba de hecho negociando con el gobierno y con las provincias del norte algo similar para compensar porque de hecho había habido mucho ruido mucha queja interna en particular de otras provincias no de las que está apuntando Cueyder sino de Formosa Chaco Corrientes Misiones y del norte de Santa Fe que son los que se están quedando afuera ¿cuál es Maxi el reproche que le hacen a Maximo Kirchner? es que el proyecto que va a avanzar y se va a aprobar el jueves que viene equipara zonas muy frías no sé como por ejemplo Río Gallegos con zonas no tan frías Córdoba Rosario van a recibir el subsidio del gas claro no el 50% sino el 30% y de hecho la mayoría de los usuarios que van a entrar en la nueva zona fría están en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe y también en Mendoza que es la que inicialmente venía pidiendo ser incorporada a la zona fría por lo tanto suman ahora otro ruido más interno en el oficialismo esta vez por los subsidios que también los gobernadores del norte quieren prometerle como están haciendo el resto de las provincias que van a tener algún tipo de alivio de alivio en las tarifas no va a ser el caso del gas pero si Maxi en las tarifas de luz ahora me contás como quedan las restricciones en Córdoba y Santa Fe rápido el Repro Repro 2 claro porque se renovó justamente el Repro 2 en las últimas horas se va a pagar el mes que viene los salarios de junio oficialmente esto se estableció así que es una noticia importante para aquellas empresas 35.000 que el mes pasado recibieron justamente el Repro 2 junto con más de 100.000 independientes monotributistas o autónomos ¿cómo fue hasta dónde llega hoy la ayuda del Estado para aquellos empleadores que tienen que pagar salarios? en mayo se pagaron 579.000 salarios el monto promedio 18.910 pesos ahora vamos a comparar cuánto se pagaba ahora contra el ATP el mes pasado fueron 10.000 casi 11.000 millones de pesos bueno el ATP promedio fueron 30.000 millones de pesos promedio arrancaron como 50.000 60.000 y terminaron el año y terminaron en diciembre con 11.000 millones promedio fueron 30.000 millones de pesos con lo cual el Repro es la tercera parte lo tenés que comparar con los momentos de restricción que eran 50.000 60.000 está claro que el Repro es algo mucho más chiquito mira las últimas dos placas el Repro el mes pasado cubrió entre 32 y 47% los salarios brutos justamente de aquellas empresas con hasta 100 empleados y la cobertura que le da por ejemplo a los cines el 82% del total de trabajadores agencia de viajes 71% del total y así digamos para llegar a los restaurant que son uno de los sectores que más se quejan menos de la mitad de los trabajadores están cubiertos por el Repro 2 el 45% nada más además no es lo mismo 50.000 millones de pesos en abril del año pasado que 10.000 millones de pesos hoy tenés que aplicarle 50% de inflación o sea tendrías que comparar 75.000 millones el año pasado contra los 10.000 de hoy está claro que el Repro es algo mucho más chiquito en una línea ¿cómo queda Córdoba Santa Fe con el tema restricciones? ¿por qué decís se acabó también la pandemia en esas provincias? de hecho a ver Córdoba que está en el momento más complicado prohibió por ejemplo las reuniones para el Día del Padre preocupados pero abren los shoppings en Córdoba a pesar de que está en el estado de alarma habilitan también escuelas en algunas localidades y también permiten público dentro de los locales gastronómicos algo que de hecho todavía en la ciudad de Buenos Aires no se permite pero en Córdoba capital no virtualidad no hay escuela en Córdoba en Córdoba todavía se mantienen las clases virtuales en Mendoza el gobernador y también